Derecho e izquierdo, ¿sale? Al que lo haga mejor le voy a dar una bonita pelota, ¿de acuerdo? Fuerte el aplauso para Toy Story, claro que sí, también. Aquí va a estar saludando a todos los niños. Véngase de este lado Toy Story. Listo, ya está lista la pista, ya está lista la pista, bien. Al ritmo de la música, al ritmo de la música, estoy viendo, ¿eh? Al que no aplaude le voy a darme eso en la boca, ¿sale? Ahora aplaudiendo fuerte todos los niños a su paso, ¿sale? Aplaudiendo el ritmo de la música. Alto, bájale la música, por favor, bájale la música, bájale la música. Oye, amigo, ¿por qué no aplaudes? ¿Qué dijimos que le íbamos a dar, al que no aplaudiera? A ver, todos decimos, beso, 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 para la trompa, bigoto, ¿sale? ¿Cómo se dice después del beso? Otro, otro. Está bien, ahora sí ya saben que sí me animo. Súbenle a la música, súbenle a la música. Al que aplaudan, animo a la música, ¿sale? ¡Alto, alto, alto, bájale, bájale, alto! ¿Por qué no aplauden, amiga? Por un beso. Está agarrado el pequeñín. Bien, para eso deben hacer esto, mire. ¿Sale? ¡Bien, la música! Arriba, abajo, arriba, abajo, derecha. Derecha está para allá, mi amor. Un saludo para los paparazzis, paparazzis, no me llegan en paz. Un fuerte aplauso para los paparazzis, por favor. Son los bayachos, algunos cara blanca. A un punto de alta trama, te voy a encontrar. Bayachos, te ganaste sin muerte. Te gustan a tanta gente, te van a encantar. Al que le echa más ganas, aplaudiendo, le voy a regalar esta pelota. ¡Una caramba! Arriba, aplaudiéndose arriba, ¿sale? Arriba, amiga, déjale confianza al desnobrante. Son la nombra, te abandona. Algunos cara blanca, abiertos, falta trampa. ¿Qué puedes encontrar? No siempre es fácil lo que un payacho haces. Hacemos fácil de especialidad. Ya están solitos, les parezca buen grupitos. Haciendo numeritos. A ver, al que programa es fuerte. No te encuentras sin payacho. Dale la de alta. ¡Alto la música! ¡Alto la música! ¿Por qué no aplaudes, Emiliano? ¡Ay! ¿Por qué no aplaudes? ¿Qué dijimos que le íbamos a ver al que lo aplaudiera? ¡Sí! Si desde que llegué a la fiesta, se me queda viendo con ojos de... ¡Bésame salvador! Pero así no se vale, ¿verdad? Haciendo trampa. Viene alto la música, bien. A ver, ponen nuevo la pista, ponen nuevo la pista. Ahora sí ya se le voy a dar el regalo definitivamente al que lo haga mejor, ¿sabe? A que lo haga mejor le voy a dar el regalo. ¡Chara! ¿Están de acuerdo? ¡Paparazzi, Chara! ¡Todo de nuevo! Me dicen si me veo, ¿eh? Me voy a esconder y me dicen si me veo, ¿eh? ¿Aquí no me veo? ¿Si me veo? ¡Silencio! ¿Aquí no me veo? ¡Por comenzar! ¡Ay, ya sé dónde me voy a ver! ¿Acá no me veo? ¿O si me veo? De perdida me confundo. Los dos venimos pintados igual. ¡Está bien, está bien! Al ritmo de la música aplaudimos. A el que lo haga mejor así le voy a dar esta pelota, ¿de acuerdo? Con ustedes, el amigo Paz. ¡Eh, eh, 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 eh! Al que aplauda más fuerte, yo estoy guiando a todos, ¿sabe? ¡No, no, no! Aplaudiendo, de pie, todos se paran, todos se ponen de pie en su lugar, todos los pequeñitos de pie. Pequeñitos de pie. ¡Aplaudiendo, por favor, aplaudiendo, aplaudiendo, eso! Todos de pie ahí aplaudiendo. Aplaudiendo, moviendo el bote. ¡Eso! ¡Por el bote! Al que mueva el bote voy a regalos, ¿sabe? ¡Eso es que clama cuando sale la cuancha! ¡Ay, grandecito! ¡Eso va a ver! ¡Que le he hecho más grande! ¡Le voy a regalos, ¿sabe? ¡Que le gusta jugar! Solo está acá. ¡Vuelta, vuelta! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Tengo lo que tiene la arena! ¡Vaya, sol, te carácter y fuerte! ¡Vuelta, vuelta! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vuelta! ¡Bien! ¡Fuelta el aplauso para la ganadora, por favor! ¡Alto la música! ¡Alto la música! ¡Alto la música! ¿Saben por qué le dio el regalo a ella? Porque ella le echó muchas ganas, ¿verdad? ¿Verdad que le echaste muchas ganas, amiga? ¿Cómo te llamas? Camila. ¿Cómo? Camila. Ay, de veras, ¿cómo te llamas? Camila. Ella se llama Camila y yo soy Zoe. Hace un poco subimos en un festival de Guadalajara el 14 de febrero, ¿verdad? Bien, ¿está bien? ¿Quién quiere el regalo? ¡No! ¡Más fuerte! ¿Quién quiere el regalo? ¡No! Al primer niño, amiga, que venga aquí rápidamente, rápidamente, le voy a dar una patada. ¿No quieres patadas? ¿No quieren patadas? Ahora sí, presámela. Al primer niño, amiga, que venga aquí rápidamente, rápidamente, le pongo con eso en la cabeza. Bueno, está bien, ahora sí, el primer niño, ya sin payasas, que venga, le voy a dar un beso. Capidoro en la boca. Cuidado, copetón. Cuidado, copetón. Cuidado. ¿Quién quiere el regalo? ¡No! ¿Quién quiere el premio? ¡No! Que levanten la mano a los niños que vinieron a la fiesta y que no se bañaron. ¡No! ¿Sí se bañaron? ¡Sí! Que levanten los que se bañaron con tierra. ¡No! ¿No se bañaron con tierra? ¡No! Entonces, ¿con qué se bañaron? ¡Con agua! Ah, que levanten la mano a todos los niños que se bañaron con agua de Jamaica. ¿No es con agua de Jamaica? ¡No! Entonces, ¿con cuál agua? ¡Agua de Jamaica! ¡Ah, natural! Bueno, que levanten la mano a todos los niños que se bañaron con agua natural del drenaje. ¿No? ¿Tú te bañabas con agua natural del drenaje, amigo? ¡Sí! ¡Qué sincero, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me bien? Es que no hablo español, ¿eh? Disculpenlo. O sea, hello, ¿eh? Tenemos visita de talla internacional, ¿verdad, amigo? ¡Sí! ¡Sí! ¿Para remuncance? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y speak English? ¡Sí! ¿Toy agua? ¡Sí! ¿Sabes decir otra cosa que no sea así? ¡Sí! ¿Tengo la cara de menso? ¡Sí! ¡Sí! ¿Sí tengo la cara de menso? ¡Sí! Está bien, está bien. Los niños, los pequeñitos y los que toman mucho, siempre dicen la verdad. Gracias, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! ¿Está bien? ¿Y el qué regalo? Al primer niño, el que venga aquí ahora sí, rápidamente, le doy un beso, ya saben, ¿eh? Bueno, está bien, está bien. Yo hoy necesito un niño rápidamente aquí que sea guapo, valiente, inteligente. Lo siento, dije guapo, lo siento, dije guapo, dije guapo, lo siento, lo siento, dije guapo, perdón, perdón, lo siento, órale. Dije guapo, ahora sí un chico guapo, rápidamente. No insistas, amigo, no insistas. Bueno, está bien, mi mamita, amigo, ven, ven. Bien, amigo, ven, oh, ven para acá. Ahora no dice. Por las buenas, pásale. Bien. ¿Cómo te llamas? Calla. Más fuerte, ¿cómo te llamas? ¡Ah! Ven para acá. Van a cobrar, ¿eh? Ven para acá, ¿cómo te llamas? Calla. Di fuerte. ¡Ah! Di fuerte. ¡Ah! Que digas fuerte. Calla. ¿Cómo tiene que decir? ¡Fuerte! ¡Fuerte! Fuerte el aplauso para él, ya entendió. El que esté de pie va a perder regalo, ¿sale? El que esté de pie va a perder regalo. Ven para acá tú, ven para acá. Tú ustedes que estás participando, ¿sale, Brian? A ver, di otra vez. ¡Fuerte! Que digas otra vez. ¡Fuerte! ¿Cómo tiene que decir? ¡Fuerte! ¡Otra vez! Fuerte el aplauso para él. ¡Eso! Ahora necesito, aquí de pie, firmes, ahí en la línea, ¿sale? En la línea, pisando la línea, pisando la línea. ¡Firmes! ¡Ya! Necesito una chica que sea guapa, valiente, inteligente, rápidamente. Una chica guapa, valiente, inteligente. ¡Van a la línea, córrele! ¡Rápidamente que se hagan pulidos los pantalones! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¿Cómo te llamas, amiga? ¡Irlanda! ¡Irlanda! Oye, Irlanda, ¿le tienes miedo a los hombres? ¿No le tienes miedo a las mujeres? No. Pues con esa cara que es verdad. Oye, Irlanda, ¿no le tienes miedo a los hombres? Pero que se escuche, ¿sale? Sí. ¿Le tienes miedo a los hombres? No. ¿Le tienes miedo a los hombres? No. ¿Le tienes miedo a las mujeres? Sí. Oye, ¿estés? Déjame ir la silla, el niño. Pues con ese peinado, ¿quién no? Voltea para acá, amiga. Voltea para acá a verla a los ojos, por favor. Volteense a ver a los ojos. Un saludo, amigos, por favor. Un saludo, amigos. Un saludo, amigos. Con la mano, un saludo, amigos, rápidamente. Un saludo, amigos. Un abrazo de compañeros. Un abrazo de compañeros y no pierde el regalo.